Música Hola niños de youtube, aquí estamos en un nuevo video Y esta vez estamos en Dead 4 Dead Feria siniestra, no voy a jugar campañas Y bueno, si la voy a jugar Pero va a ser diferente este video Ya que de propósito va a ser Amigo me está llamando, mañana grabamos, ya mañana no tengo tantas No me le des con todo Ok Y pues vamos a empezar Ay, déjame debajo un poco porque está Muy alto Es el amigo Es el amigo Si quieren si este video llega a 5 likes A 2 likes se los voy a rebajar Hago un video de colaboración con Gisus Si, mi amigo Gisus Así que Por fin Vamos a continuar Vamos a ganar a Morotop Pues lo que te Lo que vamos a hacer en este video Va a ser este Descatar a Nomo Chompi No se si lo conozcan Malditos zombies como me cagan Al descatar a Nomo Chompi Ahorita lo van a ver en el segundo Así que Ahorita van a ver un pequeño corte Hijos de su mamá Maldito ponte Pobre lento a la cabeza Maldita sea Maldita Skipper Esa es su mamá Vámonos, vámonos Vámonos Voy a adelantar el video hasta donde sale Este Lo del Nomo No voy a tardar mucho Eso espero Le queda tarde mucho Si no me suelen tan Hijo de su mamá Hijo de su mamá Lo del Nomo No, ahorita no No, ahorita no Neta Neta Neta, estúpido Y ahorita no Bueno pues Ya, púrame A ver Ahí te ves Entonces entra Bien, ya estamos aquí de vuelta Ahorita vamos a comenzar Segunda parte, ahorita van a ver al Gnomo, aquí está cerquita Sólo déjame agarrar un balazo Vamos a agarrar dos pistolas La máquina esta que me encanta Se va a atorar ahorita un poco porque es estúpido de fuego Agarramos una pala No te duele Para conseguirlo necesitamos hacer 150 puntos Así que vamos a empezar Y no voy a desplazar más una metralleta Una flancos que voy a hacer perdido Muy bien, empecemos Malditos zombies Malditos zombies Oh ¿Qué es lo somos? Vamos a empezar de loco Ahí si no voy a decir nunca hay que dispararle porque no bajan puntos Vamos a empezar de loco Vamos a empezar de loco Si, lo conseguimos ÑxEnomo Hey! Así que con este gnomo lo tenemos que pasar Está bien perro Así que con su mamá Mi gnomo ¿Puedo pegar con él? Las witches No sé si les había dicho casi Son invisibles Así nada, me la tengo que pasar todo Este parque está raro Parece más como una ciudad Este parque Mira esta arma Este ha caído No sé si podemos Continuar ¿Dónde vamos a hacer papel? ¿Sepan dónde tenemos amigos? Malditos no No es cierto, chompí Se llama chompí Vamos a chompí Chiyokei Yokei Mi gnomo Se cayó el gnomo Ayúdeme Maldito yokeita Ya sé por qué Jesus lo sobría Chiyokei Mi gnomo Ahí está Ahí está Ponen a alguien Gracias Mira que acá no sé se oye Una bien salsa No vamos a soltar a chompí para nada Chompí ni BFF Cómo no chompí Esta parte está algo difícil Ok, aquí te sale De eso mismo Detenete el Yobio Ok, vamos a ver Creo que hay un boom Los tengo con skins diferentes Todos menos la Wii Ya es Peter Es que se me voy a poner esto Vamos a pasar Ahí está la panita O Twitch Creo que me asusté Uy, se agarraron a Rochelle Pobrecita Chompí, chompí Lo siento amigos Pobrecita Mira cómo agarraron a Rochelle Creo que va a morir Rochelle Uy, no, el que va a morir es Coach Pobrecita Me agarraron a los negros Ven Nick Ay chompí No pasa nada chompí Todo es por ti Ahí está Rochelle muriendo Murió Rochelle Nick Entra Neta Nick Entra Nick Nick Bueno voy a cortar ahorita Y vamos a ver la tercera parte No pasa nada ¡Suscríbete al canal!